Bueno, y esta noche es noche de exmodelos, mujeres que para mí es un placer que hayan transformado su vida y que ahora sean realmente empresarias. Estamos con Lorena Cerecioli. Hola, bienvenida. Y ella sí que la vi bien de chiquita. Ella era una bebita con una carita de... ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a la escuela? Cuando llegué tenía 18 años. 18 años. Muy bien, ahora tiene su propia agencia de modelos y realmente te va muy bien en tan poco tiempo, negra. Hace un año y cinco meses que estamos en el mercado. Estoy asociada con Rosario Delgado. ¡Ay, mi vida! Otra exmodelo. Otra exmodelo y su marido, Antonio Branda. Salió como... Bueno, a mí me encanta la moda. Sin duda. Como vos, o sea, vivimos de esto, nacimos acá. Exacto, uno va buscando otros caminos que tienen que ver y estar con esto. Bueno, la empresa se llama Lo Management y tengo un grupo como muy reducido de chicas. Una de las chicas que estaba acá. Estuvo recién acá. Sí, Belén. Así estoy muy feliz, muy contenta. Muy, muy, muy. Y aparte creo que tenés como, al haber transitado por este rubro y por conocer y saber cómo es este trabajo y vivirlo, haber vivido en carne propia desde el casting hasta la selección, la campaña, la pasarela, la parte fea, la parte buena. Yo creo que tenés ese ojo de poder adiestrar también a las chicas. Porque a veces no es solo hacer un scout y necesitas mona, estés linda o no, sino también prepararlas para este laburo. Sí, la verdad es que es un trabajo que, bueno, a mí me encanta, pero es verdad que lo que puedo hacer con ellas es enseñarles un poco y también transmitirles toda la experiencia que yo tuve y prepararlas desde otro lado. Porque por ahí un representante que nunca estuvo trabajando... Que no la vivió. Claro, que no la vivió como nosotras. Le es mucho más difícil entender a las chicas. Las chicas son chicas, hoy en día, viste que cabes, empiezan más jóvenes. Eso es cierto. Una de mis mejores modelos, Azul Caletti, tiene 16 años. Claro, y necesitan una contención como de familia. Totalmente. Y somos como una pequeña familia porque las chicas, la verdad es que sobre todo, son muy excelentes personas que me ayudan muchísimo. Son súper puntuales, prolijas, educadas. Les explico que es un trabajo, siempre digo lo mismo. Es una responsabilidad. Totalmente. Que la gente está, entendés, o sea que todos los que estamos en el medio estamos haciéndolo como es nuestra forma de vida. Entonces tienen que ser respetuosas con los horarios, con los maquilladores, con los peinadores, con el diseñador, que está expectante para mostrar su colección. Para poner toda su buena onda. Totalmente. A veces, qué sé yo, el trabajo de la modelo es todo muy para afuera, pero a las mujeres, a las modelos nos pasan cosas. Y a lo mejor ese día tenés el peor día de tu vida, porque te peleaste con todo el mundo, porque te peleaste con tu mamá y sin embargo tenés que estar espléndida, ¿no? Sí, la verdad es que sí. O sea, ella es la parte más complicada a veces de esto, ¿no? Sí, pero bueno, las chicas se portan bien y la verdad es que tengo muy buena repercusión en el mercado también rápidamente. Interno y externo también. Sí, tengo chicas trabajando en el exterior. Como te dije, Azul Caletti se está yendo ahora en julio para Nueva York. Paula Bertolini se está yendo ahora también para hacer la alta costura en París. ¡Qué lindo! Uno de mis chicos, José de Palanques, está en este momento en Milán, en las colecciones de Milán. Belén Bergagna, que desfila con ustedes. Está trabajando también, ya estuvo en París, en Nueva York, en Milán. La verdad es que hoy en día las modelos argentinas se marcan mucha tendencia en el mundo totalmente. Y las chicas también están preparadas, tienen otra cabeza. Nosotras nos costaba más... Nosotros creábamos que era distinto, porque el mundo no estaba tan globalizado. De pronto vos te ibas y no era como ahora que por internet, por esto, te chateas todo el tiempo, te conectás con tu familia. Allá había que conseguir un teléfono, llamarlos, las distancias. ¿Y fax? Por ahí, cada 15 días, cuando yo vivía en Milán, recibí un fax de mis papás. Y la verdad es que los extrañaba, por teléfono era carísimo hablar. Ahora las chicas suben las fotos del desfile, de lo que hicieron, de lo que visitaron, de lo que conocieron. Los papás pasan lo mismo con la compu. Se han acortado a las distancias. La verdad es que sí. Y para eso hay que estar preparado también, porque es otro mundo. Es otra cosa y, bueno, la verdad es que me encanta lo que hago. Las chicas responden súper bien al mercado en Argentina también. Estoy muy contenta, la verdad. ¿Y cómo fue ese paso de dejar de trabajar de modelo? Porque viste que cuesta, da una cosita, ¿no? La verdad, le digo a todas, sigan trabajando con modelos, que es maravilloso. Es un trabajo maravilloso. Hoy en día, y es diferente porque, imagínate, yo me levanto todos los días a las 8 de la mañana, 9 y media ya estoy en la oficina. La oficina es sentarte en el escritorio, la computadora, el teléfono, 8 de la noche y sigo ahí. Me cuesta muchísimo salir, porque como es muy chiquita la empresa, hoy está Tatiana trabajando con nosotras, pero antes éramos Rosario y yo, nada más las que llevábamos adelante todo. Por lo tanto, salir para mí es como complicado porque quedaba la oficina sola, entonces terminaba con el teléfono, con una computadora de mano, tratando de conectarme para no perder las cosas y, bueno, obviamente también, ¿no es cierto?, lo que por ahí, nosotros cuando trabajábamos, bueno, en un comercial por ahí hacías, te pagaban lo que una persona trabajaba en un mes. Ah, en un mes, es cierto. Ahora hay que trabajar arduo. Esas son las diferencias, pero me encanta, me encanta, me encanta. Además, no solo en esta etapa, sino desde antes siempre fuiste muy trabajadora, así que la verdad yo creo que te va a ir aún mejor de lo que te está yendo y es nuestro deseo, en serio. Sí, muchas gracias. Bueno, Lore, un placer, por supuesto, seguiremos viendo tus modelos aquí en Dona Moda y, bueno, ya para la próxima temporada, espero que me traigas las nuevas caras. Voy a traer las nuevas caras y te voy a traer todas las fotos de lo que las chicas hacen y todo. Buenísimo. Sí, sí, sí. Muchas gracias por invitarme, un placer estar acá. Gracias a vos, Lore, un placer, en serio. Bueno, continuamos ahora con Dona Moda, nos vamos a ver un comercial, no un comercial, el tape de Breeders, unas pieles excepcionales, a pedido de mucha gente que no pudo ver el programa, vamos a verlo. Lindo, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida, Graciela Pagliuca de Breeders. ¿Cómo andamos? Muy bien, Fabi, muy bien. Te veo espléndida. Qué lindísimo. Esto es para siempre, porque esto te lo pones arriba de cualquier vestido y estás espectacular. Las mangas son muy nuevas, es una manga balón y el zorro, bueno, es el que tenemos siempre que lo podemos ir reciclando. Las pieles son para siempre, es verdad, son para siempre. Pero bueno, en tu caso en particular le pones mucho diseño, mucha moda a la piel, algo que es, digamos, de alguna manera un poco nuevo en la Argentina, porque viste que antes eran los abrigos, las prendas más clásicas. Las tuyas no, son de tapa de Vogue, ¿o no? Son brutales. Me encantaría que fueran tapa de Vogue internacional realmente, porque todo lo que voy a presentar ahora, de una u otra manera, fue tapas de revistas o tapas de suplementos de diarios de moda. La verdad que realmente fue un orgullo este año ver las prendas exhibidas. Es impresionante, yo algo ya estuve chusmeando, son divinas, no se pierdan un minuto. Realmente lindas. Miren lo que tiene Maga. Bueno, Maga es una colección de lujo, o sea, es una colección que se ha hecho prendas de a una, o sea, no hay serie de estas prendas, y están bordadas íntegramente a mano, con organza, con cristales, y eso es un añorracé, un añorracé todo bordeado en zorro. O sea, estas flores están aplicadas a la prenda de piel. Recortadas una por una y aplicadas a la prenda de piel. No quiero decir nada, porque bueno, no quiero pecar, pero creo que hace ocho años que fuimos los primeros que bordamos pieles. Después lo vi yo en las ferias en el exterior, pero realmente creo que fuimos avanzando y marcando una tendencia en bordados en pieles. Las carteras también son tuyas. Las carteras, sí. Las botitas también y los sobres también, todo completo. Ese me encanta para un civil, esa prenda que pasó recién Maga, ¿no es divina para llegar a un civil? Divina, divina. Bueno, ¿y esto tan raro con todo? Y esto es una falda hecha en piel, bueno, algo muy snob, por supuesto, y está hecha en cabra del Tíbet. Ajá. Y recién nos reíamos en el backstage con las chicas, ves que ella se sonríe para ver a dónde se pondrían, si podrían ir. Claro, ¿a dónde vamos con la falda? Con la falda. Y bueno, van a tener que buscar un evento, yo sé que las prestaba a cualquiera que tuviera un evento importante como para lucirlas, así como las luces en ellas, por supuesto. Sin duda, pero yo me voy al Colón. Y el sobre también está íntegramente bordado en piedras y a mano, todo lo que se ha hecho este año es todo bordado a mano. Claro, porque este año tiene todo ese plus de la piedra, de la tacha, del bordado, ¿no? Entonces, este también llega. Y la señora nunca se va a encontrar con alguien que tenga el mismo. Ah, no, sin duda, pero claro. O sea, tiene número de serie, bueno, es una colección de lujo realmente. O sea, número de serie como las obras de arte. Sí, es una colección de lujo. Muy canchero, muy lindo. Bueno, este también fue tapa y me dio mucho orgullo porque yo no estaba en Argentina y cuando volví vi unas fotos impresionantes de este abrigo. Miren lo que es, miren lo que es. Y está todo bordado con corales y con piedras duras y con algunas chapas, o sea, con metal. También es un añorracé, un astracán y está bordeado en zorro. Bueno, lo acompaña con una cartera roja muy linda, muy, muy linda, de lagarto, que bueno, que le hace juego con el color de las piedras y con todo el look que tiene esta hermosa niña. Este es el mismo cuero, ¿no? El modelo de una que yo tengo de ustedes, que vos me lo arreglaste, que es brutal y que cada vez que la uso me dicen, ¿de quién es? Y yo digo, esta es de verdad, esta es en serio. Esta es de verdad, esta es de cocodrilo en realidad y es una cartera semiclásica. O sea, son de esas carteras que también, como las piedras te sirven... Para siempre. Para siempre, para siempre. Bueno, bien noche, bien, un amor, miren esto. Un bisón, zafiro es el color, con un modelo nuevo, la manga, sigue la tendencia de la manga corta, que se complementa con guantecitos. Los guantecitos también son de Breeders. Son tuyos bordados, miren ese... Ay, mi amor. Es un gris azulado, ¿no? Ese es el verdadero color zafiro, es natural. ¿Es así? Es natural. Los colores se hacen, digamos, por cruzas de distintos tonos y este color se logra naturalmente. El bisón es el animal que tiene todos los colores naturales. Esto no está teñido. Esto no está teñido, es natural. Maravilloso. Es una joyita, la verdad que es maravilloso. La verdad que sí, increíble. Bueno, y yo me imagino, si bien el fuerte tuyo es otoño-invierno, pero en el caso de Breeders no hay temporada para las pieles, porque en realidad este es todo el año. Sobre todo por los turistas. O sea, el turista al que llega en noviembre, diciembre y enero, realmente a Breeders lo alegra mucho. Sin duda, pero claro que sí, ¿eh? Bueno, vamos a un comercial, se seguimos.